Damos paso al compañero del ayuntamiento, Valeriano. Soy consciente. Adelante. Vamos a ver si lo puedes abreviar lo máximo posible. Haremos lo que se puede dar. No te preocupes. Bueno, pues buenos días. Como no podía ser de otra manera, quisiera comenzar dando las gracias a la organización y congreso por permitirnos estar aquí, venir desde la provincia de Jaén, en Alcalá La Real, a trasladar una experiencia de educación vial que llevamos a cabo allí en nuestra localidad. Tengo que reconocer que ando un poquillo sorprendido, agradecido y sorprendido, porque en el entorno de la mesa quizás no es de lo más la misma línea, no va a la misma línea, pero sí trabajamos a través de esta y otras muchas actividades en mejorar la seguridad vial. Lo que yo les voy a presentar aquí es una actividad destinada a trabajar lo que es el conocimiento y uso de los sistemas de retención infantil. Además, redunda mucho en lo que ya hemos escuchado a lo largo de ayer y hoy, que es un trabajo en colaboración que sea interdisciplinar. Y esto es un claro ejemplo de ello, puesto que no solamente trabajamos desde el Parque Infantil de Tráfico, que como Policía Local desarrollo hay mi actividad, sino que lo hacemos en colaboración, como he dicho antes, con el Servicio Andaluz de Salud. En ese sentido, esta actividad nace o se engloba dentro de un programa de educación vial dirigido a personas adultas, llamado la Cadena de la Vida, un programa de educación vial que desarrollamos allí en nuestra localidad, en Alcalá Real, y que notamos como en el tema de uso del sistema de retención infantil, cada vez que convocábamos alguna charla de este tipo para dar información y diferentes aspectos, no acudía quizás todo el personal que nosotros pensábamos que podía ser beneficiario de nuestra labor. Bueno, pues, como dice el dicho, si Mahoma no va a la montaña, a la montaña va a Mahoma. Decidimos indagar y dónde podíamos encontrar a estas parejas, pues, qué mejor sitio que en los servicios materno-infantiles de nuestro servicio de salud. Hablamos con la matrona, ella vio algo importantísimo, que a todas estas parejas que estaban en espera de un futuro alumbramiento, pues, en lo que se denomina como educación maternal, cosa que seguro que muchos de ustedes habrán pasado por esos ciclos de educación o de formación, pues, si incluyesen estas clases sobre estos talleres, luego ya veremos, aunque todos conocen la diferencia entre lo que es una conferencia y un taller, bien, pues, que se incluyesen estos talleres sobre sistema de retención infantil. Porque es algo que, en cuanto salgan los padres y madres de maternidad con ese niño o niña, ya van a necesitar utilizar. Hay que volver a casa y ese traslado, lógicamente, es en un vehículo y empieza el problema. Bueno, si me lo permiten, empiezo un poquito antes, cuando tenemos que tratar de instalar esa silla, ese cacharro en el coche y ya nos cuesta lo nuestro, ¿no? Bien, pues, con el objetivo de ayudar en lo posible a que esa nueva etapa como padres y madres no empiece siendo un trauma, porque montarse en un vehículo con eso que te acaba de llegar ese personaje y que se quiere tanto, supone un problema si no vas consciente de que lo lleva de forma segura, ¿no? Puede suponer un trauma. Bien, lógicamente, se persiguen una serie de objetivos, tanto generales como específicos, no voy a detallarlos porque no quiero extenderme demasiado. Y, por supuesto, sí hacer unas pequeñas connotaciones. Tenemos que tratar o trato de mentalizar a todos los asistentes a estos talleres de que los problemas de los mal llamados accidentes, permítanme que yo utilice la terminología siniestro, pues, que no son problemas de tráfico, son problemas de salud, de salud pública, ¿vale? Si estos siniestros no ocasionaran nada más que daños materiales, no estaríamos quizás aquí ninguno de nosotros. Estas son unas de las diapositivas que utilizo para la sensibilización de todas estas personas, aprovechando los datos que la DGT nos proporciona con las múltiples publicaciones que realiza, se sorprende, puede haber podido comprobar que no tenemos conciencia a nivel de ciudadanía de la magnitud que alcanza los siniestros viales, porque sí, si nos fijamos en esta diapositiva, posiblemente hace referencia a que en el año 2012 fueron 52 los fallecidos, pero, sin embargo, cuando hablamos de las cifras de heridos, tanto graves como leves, superan en 5.000 las personas que sufrieron algún tipo de lesión a consecuencia de siniestros de tráfico. Objetivos específicos, por supuesto, cómo colocarle esa silla en condiciones, dónde colocarla, en fin, va un poco en ese sentido, en cuanto ya a materia específica de lo que es el uso de estos sistemas, diferentes sistemas, diferentes grupos, que cuando estas personas lleguen a esos establecimientos comerciales sepan lo que tienen que comprar, que sepan en lo que tienen que fijarse, qué se les debe de exigir, igual que todos nosotros cuando llegamos a comprar un coche o cualquier otro artículo, sabemos lo que es un ordenador, sabemos las características que le tenemos que exigir, pues que suceda lo mismo. Esa formación o ese conocimiento no se disponía, ¿vale? Y creemos que con el desarrollo de este taller se está consiguiendo. Con distintas diapositivas, con distintas dudas, preguntas. ¿Y cómo lo hacemos? Aquí era lo que decía antes, esto se trata de un taller, no una charla ni una conferencia. Aquí tratamos de dotar del conocimiento, pero también de trabajar la aptitud. Sacamos a todas aquellas personas que quieren probar a instalar esa silla. Tenemos simuladores de colocación con su cinturón. Y tratamos de fomentar tanto la actitud en cuanto a lo positivo que supone el uso de estos sistemas, además de lo obligado, por supuesto, pero no utilizando la expresión obligado, sino tratar de concienciar por propia seguridad, por convencimiento propio. Y, lógicamente, hay que dotar también de la aptitud, enseñarles a cómo hacerlo. En cuanto a los contenidos de aquí, voy a ser breve también, pero sí me voy a extender un poquito más. El taller lo desarrollo en cuatro fases. Lo que sería una fase de presentación, en donde se les habla de los objetivos que pretendemos, se les pasa también un pre-test, un pre-test con el que tratamos de conseguir saber el conocimiento y la información que acerca de los sistemas de retención infantil tienen estas personas que participan en los talleres. Este pre-test se le pasa por parte de la matrona en días previos a la sesión que se desarrolla el taller, con lo cual, el mismo día, se les recoge estos pre-test. Bien, a partir de ahí, entramos en la fase gorda, una fase de formación práctica, que yo lo denomino, que es donde se les habla de los distintos grupos, ahí ven en las distintas diapositivas, distintos grupos que actualmente, sé que en el futuro reglamento también posiblemente se toque algo todo esto, pero actualmente lo que tenemos es esto. Se les habla de los distintos grupos, se les enseña a colocarlo, lo que he dicho antes, a colocar la silla en el coche y a colgar al niño en la silla, que son dos temas muy diferentes. En definitiva, se les explica también qué sitios son los más, qué plazas son las más seguras para instalar estos sistemas, pasando posteriormente a una fase de visionado de vídeos. Verán, siempre se ha dicho que una imagen vale más que mil palabras. Aquello de que tenemos que pensar que esto nos toca a nosotros, es algo que a través de estos vídeos trato de conseguir. Cuando empiezo en esta fase, siempre empiezo por este vídeo aquí, que solamente es una imagen. Y fíjense ustedes qué sillita más chula tiene este niño dentro de este coche. No sé si se apreciará bien por la imagen, pues está metido dentro de un volante. Y los padres, además, grabando y circulando el vehículo, seguro ustedes le conocerán porque este es un vídeo que anda por la red, no tengo que explicar mucho más, pero suscita la risa, un poco de estupor, comprobando hasta qué punto arriesgamos la vida de aquello que supuestamente más queremos. Pasando posteriormente en este otro a ver como un accidente totalmente involuntario. Este vehículo que hay ahí, al tomar un giro a la izquierda, se abre una puerta trasera y un niño cae a la calzada, siendo a punto de ser atropellado, afortunadamente lesiones leves, finalizando con este otro donde sí se ve un siniestro grave, colisión frontolateral, en donde hay unas consecuencias muy graves. Total, que en esta fase pasamos un poco de la risa al llanto. Continuando con una fase de despedida en donde, por supuesto, se les tiene que hacer mucho hincapié en que los niños son niños y que esperamos que no sean huérfanos. Como bien dice nuestro querido juez de menores de Granada, el juez Calatayud, de quien ustedes seguramente tendrán referencia, si nosotros nos convertimos en vez de padres en colegas de nuestros hijos, estamos dejando huérfanos a nuestros hijos. No podemos permitir ejemplos como este que aparece en la diapositiva. Tenemos que ser un poco muy serios en este sentido y tener claro que su vida es la que está en peligro y demos siempre un buen ejemplo. Por último, realizamos una fase de evaluación y valoración y cuando llego a esta diapositiva me acuerdo mucho de Mónica Colás, la compañera de IGT, que ayer tanto y sentía en todas las actividades que presentaron compañeros en otra mesa, en que todas las actividades deben ser evaluadas y realizar una evaluación. Esta evaluación la hacemos pasando un segundo post-test a estas personas, después de haber asistido al taller, ver en qué ha modificado, si ha mejorado su conocimiento en cuanto a normativa, ha despejado las dudas que tenían previas y ver también su predisposición posterior, además de, lógicamente, hacer un trabajo de campo con controles por la policía local, apoyando siempre a todos los que desde la DGT a través de las distintas campañas nos sumamos y también el ayuntamiento realizando otros por cuenta propia. Y termino ya, y no podría ser de otra manera, agradeciendo todo el trabajo y colaboración de las personas que hacen posible el desarrollo de este taller, que sin ellos sería imposible, todos estos que ahí aparecen relacionados y solo quiero hacer una explícita mención a los que ya han participado en estos talleres. Como les digo, llevamos dos años y parejas que han participado anteriormente son las que transmiten lo bien que está funcionando, los propios comerciantes, y que han sorprendido, no puedo olvidar y pasar por alto, la primera vez que lo hicimos, cuando devolví las sellas que nos prestaron, una de las dependientes me decía, ¿vale?, ¿qué les explicas tú a estas personas? ¿Por qué me preguntas eso, Ana? Contesté yo, dice, ¿por qué han venido cuatro parejas a ver las sillas que ellas tenían reservadas? Porque se habían fijado en ellas, porque coincidía con el color del carrito, la tapicería del coche, les había gustado esto y lo otro. Después de eso, después de la charla, han venido a ver si eran seguras, a ver si de verdad cumplían lo que deben de cumplir. Pues nada más. Muchísimas gracias, espero no haberles aburrido mucho. Gracias, muchas gracias.